Productos vendidos directamente por el fabricante, así como una variedad de promociones se encontrará en el Parque Nacional de Ferias. En el sitio, más de 150 emprendedores ofertarán útiles durante todo el mes de enero. Vengo ofreciendo lo que son útiles escolares con el negocio llamado Librería Andy. Le ofrecemos cuadernos, lápices, lapiceros, todo a un muy buen precio. Siempre pensando en los hogares nicaragüenses, en la economía. Ahorita estamos impulsando lo que son los lapiceros personalizados también de cara a la entrada escolar de este año vigente. Y lo hacemos personalizado con los nombres o palabras para el uso de su hijo. Y venimos ofreciendo lo que son los uniformes escolares, pantalones del 2 al 16 en la variedad de niños y de adultos del 27 al 36, 38, 40, 42. Tenemos todas las medidas para este año escolar. Las autoridades recordaron la disponibilidad de un bus gratuito para ir al Parque Nacional de Ferias. Este medio puede ser abordado en la Avenida Bolívar de jueves a domingo. Asimismo recuerden hacer uso del transfer saliendo de la avenida de Bolívar a Chávez 11, 3, 5 y 7, retornando nuevamente a la avenida. Además de los útiles, en el Parque Nacional de Ferias podrá comprar artesanías, así como platillos y bebidas típicas a precios módicos. Pablo López, TV Noticias.